¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo Mates con Historia, espero que estén muy bien. Vamos a dedicar dos Mates con Historia a la figura de Arturo Frondizi. Arturo Frondizi fue presidente, era una deuda que teníamos, y ahora les voy a hacer una confesión. Fue presidente durante cuatro años, 1958 a 1962, va a ser derrocado por un golpe militar a comienzos de 1962. Y es una figura, digamos, el peronismo en general no lo rescata Frondizi. El radicalismo en general lo repudia, ya vamos a ver por qué, no lo mira con simpatía. Entonces es como un olvidado, podríamos decir, ¿no? Es un olvidado. Y la verdad que yo fui un poco víctima de esa suerte de sentencia de olvido, ¿no? Que empezó sobre el gobierno de Arturo Frondizi. Pero como lo habían pedido, y uno se pone a estudiar un poco, ¿no? Al personaje o al proceso histórico al que ayudamos, me fui dando cuenta de que había que analizarlo. Primero, por eso el Mates con Historia de hoy lo vamos a dedicar a cómo llega Frondizi a la presidencia. O sea, los años previos, alguna referencia a su vida personal, ¿qué posición adoptó él durante el peronismo? El peronismo, el primer peronismo, ¿no? 1946-1955. ¿Cuál va a ser su rol durante el llamado autodenominado gobierno de la Revolución Libertadora? 1955-1958. Es Pedro Eugenio Aramburu, el dictador, presidente del facto, quien le entrega los atributos del poder a Arturo Frondizi, ¿no? En 1958. Y el próximo Mates con Historia lo dedicamos un poco a analizar su obra de gobierno. Gobernó durante cuatro años. Y, bueno, ahí hay luces y sombras, por supuesto, ¿no? Alguna vez, alguna vez leí que Frondizi fue junto con Perón de los últimos estadistas que tuvo la Argentina. Estadistas en el sentido, ustedes saben que política pueden hacerlo. Los políticos que llegan, pero no todos los políticos que hacen política y que llegan a la más alta magistratura del país son estadistas, claramente, ¿no? ¿Qué es un estadista? ¿O qué distingue un estadista de un político común y corriente? Bueno, que el estadista tiene una mirada del escenario nacional e internacional, una lectura aguda, una mirada estratégica, podríamos decir, que no se queda solo en lo táctico para recurrir a un tándem, ¿no? La táctica y la estrategia. Creo, creo que Frondizi, a mi modesto entender, si ustedes ya me siguen, saben un poco de dónde analizo la historia, ¿no? Creo que no es Perón. Frondizi no es Perón. Pero superaba la media. Superaba la media. Y tenía un olfato y un sentido del momento histórico que atravesaba el país que otros no tuvieron. Que otros no tuvieron. Y, por supuesto, una gran inteligencia. Una gran inteligencia. Ahora vamos a decir alguna cuestión, ¿no? Lo primero que hay que entender, y es algo que a mí me gusta, me acuerdo que hace años leyendo, creo que fue Arturo Jauretche, alguno de los libros de Arturo Jauretche, lo hemos citado, Manual de Sonceras Argentinas, El medio pelo en la sociedad argentina, me parece que es en El medio pelo, muy recomendable el libro. Jauretche relata, cuando se produce el derrocamiento de Frondizi, año 1962, que escucha que alguien hace el comentario siguiente, ¿no? Menos mal, lo rajaron al Tanito, lo rajaron al Tanito. Tanito, en Argentina, Tano son los italianos, o descendientes de Italia. Sí, contesta Jauretche, lo derrocó Poggi, Poggi era el comandante general del ejército, otro Tan, claramente, ¿no? ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Parece una pavada, y hoy esto ya, nadie haría ese comentario, pero, Frondizi va a ser el primer descendiente de italianos, de inmigrantes italianos, que llega a la presidencia de la república, ¿no? Es interesante el dato, porque había todavía, en algunos sectores, un recelo, un cierto menosprecio, ¿no? A los italianos, a los tanos, ¿no? De ahí este comentario, este comentario. Y es interesante también, él hace en paso de los libres corrientes, ¿no? Y es uno de trece hermanos, trece hermanos, trece, uno de trece, trece hermanos. La típica familia italiana de comienzos del siglo XX, ¿no? Laburantes, de sol a sol, de valores muy arraigados, quizá no de una gran religiosidad, pero de valores muy profundos, por ejemplo, ¿no? La fecundidad de un matrimonio, de esa época, trece hijos, hoy no, resulta inconcebible, ¿no? Y interesante también, tres de esos hijos, Frondizi, Arturo, y dos de sus hermanos van a destacar en términos intelectuales, porque Frondizi es presidente y es autor de varios libros, se recibe de abogado, en fin, es un intelectual, digamos así, Arturo Frondizi, y un hermano de él va a ser rector de la UBA y otro hermano va a ser filósofo, Silvio Frondizi, que va a ser asesinado en 1974, en esos años de plomo, ya le dedicamos un mate con la historia, ¿no? Entonces, fíjense cómo a veces yo escucho generacionalmente que la generación de mis hijos u otros ya un poquito más grandes, no, para tener un hijo tienen que estar las condiciones poco menos que hay que tener los planetas alineados, para traer un hijo al mundo. Tres hermanos vivirían con lo justo, supongo, ¿no? Tres hermanos, trece bocas que alimentar en matrimonio Frondizi, vivirían con lo justo y uno de esos hijos fue presidente de la República, se graduó de abogado, en fin, digo, entonces, es un dato que dejo así como al pasar una reflexión de este dato biográfico, ¿no? Va a morir en 1995, yo recuerdo cuando murió, yo recuerdo cuando trataba de poner imágenes de su fe velado en el Congreso, muy mayor, otro dato también, los que han ido de vacaciones a la costa, a la zona, creo que es en Villa Gesell, lo deben saber, él construyó con sus propias manos y con colaboración de algunos familiares, una cabañita en la costa argentina, en el océano Atlántico, creo que en la zona de Villa Gesell, vamos a tratar también de poner imágenes, donde él tenía su lugar de veraneño, ¿no? Era una época en la que la gente que podía, se retiraba y pasaba una temporada entera, ¿no? pero de una austeridad, de una gran austeridad, ¿no? Frondizi era uno de esos políticos que los había en todos los partidos políticos, ¿no? Que vivían ciertos valores muy caros en nuestra república, en esa época, ¿no? Entre otros, la gran austeridad, la gente vivía de modo austero, de modo austero. Por eso son cosas importantes, porque hablan de un perfil humano, ¿no? De un perfil humano, ¿no? Entonces estamos haciendo este raconto, ¿no? De quién era Arturo Frondizi, ¿quién era Arturo Frondizi? Y otra cosa que hoy se ve, no se ve en la clase política, yo conozco muchos políticos y son buena gente, ¿no? Pero Arturo Frondizi en su militancia política va a conocer la prisión, va a ser preso, va a estar preso por razones políticas, ¿no? Durante el gobierno de Perón, él va a ser diputado nacional, él es elegido en 1946, la fecha en la que asume Juan Domingo Perón su primera presidencia, él es diputado nacional de la Unión Cívica Radical, es decir, es del partido opositor al peronismo. Y él y otros van a sufrir arresto durante el gobierno de Perón, esto es cierto, esto ocurrió, ¿sí? Se echaba mano en esa época a un artículo del Código Penal que ya no existe, fue derogado en la década del 90, el delito de desacato, el delito de desacato era un delito allí ofender a la figura de los magistrados, los magistrados sean jueces o funcionarios públicos, ¿no? entre otros el primer presidente, el primer magistrado de la República, ¿no? Bien, a veces el peronismo tuvo estas cosas, ¿no? Una persecución legal dentro del marco de la ley, pero, bueno, este, si en un discurso encendido en el Congreso y eso que los parlamentarios, según la Constitución, goza de inmunidad parlamentaria, pero se lo carceló en alguna oportunidad a él y a Ricardo Balvin, el otro líder radical, a quien Frondizi de alguna manera le va a ganar la presidencia también, ¿no? En las elecciones de 1958. Entonces, Frondizi, por otro lado, él, su militancia juvenil es, militancia no en términos político-partidarios, su adhesión intelectual es al marxismo. Década del 20, década del 30, en América Latina y en general en las sociedades occidentales, calaba muy hondo la prédica marxista, ¿no? Entonces, Frondizi tiene un origen que podríamos situar en el marxismo, ¿no? Pero él entra militar en las filas de la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical ya había tenido una ruptura en épocas de Hipólito y Rigoyen, se había dividido el radicalismo en el radicalismo personalista, es decir, identificado con Yrigoyen y en el radicalismo antipersonalista, los radicales antirigoyenistas. Con la muerte de Yrigoyen, en 1933, el radicalismo personalista tiende a diluirse, a desaparecer, a ser proscripto. el radicalismo antirigoyenista o antipersonalista se integra a los partidos del régimen, ¿no? A través de la concordancia, década del 30, década infame, y con el peronismo, con el surgimiento del peronismo, los viejos radicales yrigoyenistas se hacen peronistas, en buena parte, en buena parte lo hemos analizado. Claro, pero queda como oposición al peronismo el radicalismo que había sido antirigoyenista y ahora es visceralmente antiperonista. Visceralmente antiperonista. Entonces, ahora, cuando se produce la caída del perón, el peronismo significó un movimiento tan importante, tan profundo, fue un tsunami en términos políticos, culturales, económicos, que su posicionamiento, el posicionamiento respecto del peronismo va incluso a fracturar a buena parte de los partidos de la oposición, entre otros el radicalismo. Y acá es donde aparece, hay que entender dos cosas, me parece, para después explicarse por qué llega a Frondicia en 1958 la presidencia. Estamos en este mates con historia es la previa. El gobierno revolucionario que va a derrocar al peronismo, lo hemos analizado en aquel mates con historia que tiene muchas visualizaciones, muchos comentarios nacionalistas y liberales en el derrocamiento de Perón. vamos a tratar de dejar el link. En realidad, la cabeza visible de esa revolución libertadora, el general Eduardo Lonardi representa a los sectores nacionalistas y católicos. Va a durar su gobierno provisional dos meses, menos de dos meses. El 13 de noviembre es derrocado por la facción liberal de la revolución libertadora. Los que conspiraban contra el peronismo desde el comienzo del peronismo, que se valen del nacionalismo católico y sobre todo del enfrentamiento entre el peronismo y la iglesia para lograr masa crítica y poder finalmente cumplir su objetivo de derrocar al peronismo. Pero va al exilio, el partido peronista es proscripto, con Pedro Eugenio Aramburo en la presidencia de facto aparece en escena y toma la rienda del poder el antiperonismo más visceral de persecución de fusilamientos lo vamos a analizar para junio de este año el fusilamiento los fusilamientos del 9 al 12 de junio de 1956 Juan José Valle etc. la intervención de la CGT la Confederación General del Trabajo en fin persecución exilio y esta situación impacta en los otros partidos políticos el principal de ellos es el radicalismo y se produce una nueva ruptura en el radicalismo surge la Unión Cívica Radical Intransigente Unión Cívica Radical Intransigente la UCRI en la cual va a estar Frondizi junto con otros y la Unión Cívica Radical del Pueblo la Unión Cívica Radical del Pueblo esta última era la la que bancaba más la dictadura de Pedro Eugenio Alamburo y va a avalar los fusilamientos las proscripciones etc. y la UCRI los radicales de la UCRI entre ellos Frondizi son los que advierten que es imposible volver a la Argentina previa al peronismo y que el país debe integrar al peronismo ellos sin ser peronistas pero advierten que la utopía de que desaparezca del escenario político el peronismo es irrealizable o es precisamente una utopía entonces acá Frondizi aparece como un referente político que se despega de ese gobierno dictatorial y manifiesta públicamente posiciones cuasi peronistas diríamos en materia de desarrollo económico la necesidad por ejemplo se va a oponer a la derogación de la constitución nacional de 1949 la famosa constitución justicialista y por eso la actitud de la UCRI en la convención constituyente de 1957 de retirarse de la convención para no avalar esa farsa era una farsa en términos constitucionales ¿no? va a dejar tecleando al gobierno de Arambu ¿no? y entonces esa suerte de posicionamiento de Arturo Frondizi ustedes miran lo hacía por interés porque quería llegar al poder y necesitaba de los votos del peronismo que como el peronismo está proscripto no tiene candidatos no tiene partido el votante peronista ¿a quién vota? bueno va a votar por la UCRI no todo pero va a votar por la UCRI el famoso pacto lo vamos a ver en el próximo Mate con Historia el pacto entre Perón y Frondizi que en realidad se celebra y existió se celebra en Caracas el que viaja a Caracas que era donde estaba Perón en ese momento va a ser Rogelio Frigerio Rogelio Frigerio mano derecha podríamos decir de Arturo Frondizi va a haber un pacto y por eso Frondizi llega a la presidencia porque con los votos de la UCRI los votos de la Unión Cívica Radical Intransigente no le alcanzaron no le alcanzaron entonces también hay que entender que el gobierno de Pedro Eugenio Garamburu supone no solo persecución al peronismo persecución real incautación de bienes sino que por ejemplo en el plan internacional la Argentina deshace todo lo hecho en los últimos 10 años por el peronismo por ejemplo se abandona la famosa tercera posición ideológica existe un alineamiento completo del gobierno de facto de Pedro Eugenio Garamburu con el occidente cristiano permítanme varias comillas el occidente cristiano que ya no era ni occidente y mucho menos cristiano pero bueno en el contexto de la guerra fría ante la amenaza marxista roja y comunista algunos creían que había que alinearse alinearse quiero decir ponernos de rodillas de todo tipo de exigencia del pentágono norteamericano de la Casa Blanca bueno esto va a ocurrir esto va a ocurrir nuestra también economía va a sufrir porque Argentina se va a integrar al mundo permítanme esta es otra frasecilla frasecilla si las hay debemos integrarnos al mundo claro yo no tengo problema en integrarnos al mundo el tema es bajo qué condiciones bajo qué condiciones para ser un esclavo prefiero estar aislado para ser un esclavo un peonzuelo de otro prefiero no estar integrado a ese mundo digo me parece entonces en pos de la integración al mundo nos metimos en el Vasco Mundial en el FMI en fin ya sabemos cómo termina esto yo no soy la izquierda revolucionaria pero ya sabemos entonces y acá tengo ustedes dirán bueno se vino con un libro al final no va a leer nada sí voy a leer esto lo dice Fermín Chávez homenaje a José María Rosa son esos tomos que completan su colección de historia argentina y me parece que es interesante leer el programa dice que el nuevo presidente pretendía poner en marcha ya no era el de la declaración de Avellaneda el nuevo presidente se refiere al presidente electo ya Frondizi es presidente electo ¿no? Frondizi se proponía enfrentar y superar lo que consideraba los dos problemas fundamentales que afectaban a nuestro país en los campos político y económico el antagonismo entre peronistas y gorilas por un lado y el estancamiento del crecimiento económico por el otro próximo mate vamos a hablar del famoso desarrollismo la figura de Frondizi remite automáticamente ese nombre ¿no? el desarrollismo ¿no? de hecho va a terminar él ya luego de su presidencia fundando el movimiento de integración y desarrollo un partido político ¿no? en realidad la política seguida por el presidente electo durante el gobierno libertador la dictadura ¿no? había sido de franca oposición con un marcado acercamiento al peronismo aunque se lo pueda considerar como un acercamiento electoralista obvio ya hemos dicho que la política no la hacen ángeles la hacen personas de carne y guaso ¿no? que había culminado con el pacto que le había dado la victoria esto que aludimos vamos a referirnos más en detalle en la próxima el pacto Perón-Frontis esto no significaba una identificación con el gobierno de puerto pero así lo veían los partidarios de la revolución libertadora a su vez los peronistas no terminaban de confiar en este aliado circunstancial a quien estaban dispuestos a esperar por un tiempo prudencial pero sí al que más adelante se le pasarían las facturas por lo demás la propuesta de integración de los opuestos que Frondisi se proponía lograr no seducía ni a unos ni a otros el plan económico consistía en el desarrollo de las industrias básicas y de la producción de combustibles al tener que importarlo se producía un déficit en la balanza de pagos que el peronismo había combatido mediante la política de convenios bilaterales sin haber tenido tiempo para alcanzar las metas de industria pesada y combustibles esbozadas en el segundo plan quinquenal la revolución libertadora había postergado el problema el nuevo gobierno procuraría el desarrollo mediante la entrada masiva de capitales externos que pondrían en marcha el autoabastecimiento en petróleo acero petroquímica etc tampoco este aspecto del proyecto estaba exento de dificultades esto es muy interesante lo vamos a ver un poquito más en detalle porque también es sospechosa esta lluvia de inversiones procedentes de capital norteamericano vamos a tener que hacerle una alusión a lo que era el contexto mundial Frondisi contaba con la adhesión incondicional de casi toda la dirigencia del partido de la UCRIS con la sanidad de la desconfianza hacia el grupo que dirigido por Rogelio Frigerio se había sumado ocupando un lugar de privilegio en el redil frondisista los frigeristas se consideraban los padres ideológicos del desarrollismo y acompañarían mientras nadie se los impidiera a todos los movimientos del presidente entre los militares los empresarios sindicalistas y la iglesia siempre hubo grupos que adhirieron a la política de Frondisi aunque se trataba de minorías entonces Frondisi va a tener ese lastre que su gente en las fuerzas armadas en la iglesia en el sindicalismo en el empresariado no va a ser nunca va a ser más que una minoría la oposición tenía matices los primeros meses del gobierno de Frondisi el peronismo mantuvo la expectativa cuando se vieron afectados por la política del gobierno los sindicatos respondieron cada vez con más dureza por eso vamos a hablar del plan Coninta Perón en cambio fue más remiso en asumir una oposición abierta aunque no se cayó cuando hizo falta otra sería la actitud de los partidos democráticos democráticos eran todos los otros partidos menos el peronismo que estaba por Cristo especialmente la unión cívica radical del pueblo la otra parte del radicalismo ya en los últimos días de la campaña electoral Balvin Ricardo Balvin se había pronunciado admonitoriamente contra los pactos espurios que se le sospechaban a Frondisi la guerra se reanudaría a menos de 10 días de asumido el gobierno con durísimas declaraciones de Rabanal y continuarían con una oposición francamente golpista francamente golpista hay que decirlo el gobierno de Frondisi de esos cuatro años va a estar caracterizado por una constante seguidicia de planteos militares cuestionamientos militares los que de ahí la frase ir a golpear la puerta de los cuarteles bien los especialistas en golpear la puerta de los cuarteles van a ser los de la unión cívica radical del pueblo esto hay que decirlo digo porque después se quejan de que se le pagó con la misma con la misma moneda unos años después en 1966 cuando el derrocado va a ser un hombre de la unión cívica radical del pueblo me refiero a Arturo en barrilía pero ellos tuvieron un rol protagónico en los intentos de derrocamiento de don Arturo Frondizi presidente constitucional guste o no guste digo si vamos a respetar las instituciones es para cuando estamos en las instituciones y cuando nos toca estar en el llano me parece creo que hay que ser por esto bien Arturo Frondizi Arturo Frondizi quizá un olvidado de nuestra historia bastante reciente y por eso me pareció importante primero dedicar estos minutos este mate con historia a por qué llega Frondizi a la presidencia y el próximo mates lo dedicamos a analizar su presidencia se va a producir la revolución cubana algo dijimos en aquel mate con historia la presidencia de John F. Kennedy un cierto distendimiento en la guerra fría entonces la Argentina tiene que navegar nuevamente sobre aguas turbulentas ninguna novedad por otro lado en nuestra historia argentina de ambos siglos del siglo XIX y del siglo XX espero que les haya parecido interesante les deseo una buena semana nos vemos la próxima ciudad y la próxima la próxima la próxima Gracias.